La 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 Memo huevi, se esca en esa hualzaz Espele, bisaut se pasca Me da da hui gerosid guepi trazut gui Me gim bere progort zaraz troz Me da hapsim geram tagat goz Ber da ushri guzik guaruz Me cizem omen atrebi Ta ushi girem ian azrebi Kago izem omen atreban Neshen ich maz Guz, trexen ta' gopna suz Ta e'n zahsi gwaruz Trosad ghasdak an guz Guz, trexen ta' gopna suz Ta e'n zahsi gwaruz Trosad ghasdak an guz Shazepikrimo mead her e batge Suairdzaj li samnak gualeuz Me da razo descanso a luz Huazez huazez Me gim bere progort zaraz troz Me da hapsim geram tagat goz Ber da ushri guzik guaruz Guz, trexen ta' gopna suz Ta e'n zahsi guaruz Trosad ghasdak an guz Guz, trexen ta' gopna suz Ta e'n zahsi guaruz Trosad ghasdak an guz Guz, trexen ta' gopna suz Ta e'n zahsi guaruz Trosad ghasdak an guz Guz, trexen ta' gopna suz Ta e'n zahsi guaruz Trosad ghasdak an guz Guz, trexen ta' gopna suz Ta e'n zahsi guaruz Trosad ghasdak an guz Guz, trexen ta' gopna suz Ta e'n zahsi guaruz Trosad ghasdak an guz Guz, trexen ta' gopna suz Ta e'n zahsi guaruz Dónde está el estado de luz Unos, que la gente en la opción Dónde está el estado de luz Dónde está el estado de luz